Por ejemplo, el tema de la corrupción es otro de los grandes retos que lo hemos planteado y lo hemos tomado con fuerza, con aplomo, sin desesperación, con aplomo, con fuerza. La corrupción en todas sus expresiones, porque la corrupción que es, desde el punto de vista de nuestra óptica, como humanistas, cristianos, socialistas, chavistas, ¿qué es la corrupción? La corrupción es la expresión de los antivalores capitalistas en los distintos órdenes de la vida social, sea política, sea en el sector privado, en donde sea. Es tan corrupto aquel que toma partidas públicas para enriquecerse, como aquel que trafica con la comida del pueblo para enriquecerse, o como aquel que se beneficia de dineros mal habidos, del narcotráfico, del contrabando, de la especulación con el dólar para enriquecer grupos políticos o enriquecer grupos económicos. Todo eso es expresión de la pudrición de los antivalores del capitalismo. Así que son retos, unificación de las fuerzas revolucionarias a un nivel superior, unión cívico-militar consolidada, gobierno de eficiencia en la calle asumiendo los temas del pueblo, los temas de la economía, consolidar la recuperación económica. Gracias.